Música Эй, всем привет! Рада снова вас видеть! Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира. Что значит кит? Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, мест... Ебанчик ведут! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас проблема. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ¡Suscríbete! 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 r coach ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 時間ごとに うっ このご注目で すぐぞ見てろ ご視聴ありがとうございました 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, tigres! ¡Poguenos! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tigres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Pasando todos los carteles A mí nadie me retene Yo en mi cuarto me cede Cabrón, yo soy invencible Nadie me mete en la mano En caro todo convertible Vengo una cosa hermosa Todos los días la goza No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no